Empezó a limar esas aristas que decía yo que tenía de carácter levantisco. Yo me daba cuenta de cómo iba ganando el madurez a medida que iba creciendo y esta madurez para ella incluía esta lucha con ella misma por reprimirse a veces cuando se la contrariaba en algo y no dejarse llevar por aquellos impulsos atípicos de ella, de responder enseguida. Pues un buen día pareció que ya no podía pelear, o sea, yo lo provocaba y no pasaba nada. Le quitaba algo y nada, conciliadora, y nada que nada que nada y digo, bueno, esto se acabó. Y eso era una de las cosas que me indujo a pensar que algo había pasado cuando se hizo de la hora. Bueno, aparte de las cosas que me decía cambiaron completamente. Cuando llegaba a casa me contaba con lo contenta que estaba, tal, entonces hay largas conversaciones. Un día en mi casa, en la calle Montaner, coincidimos los tres, mi hermana Ana María, Montse Grases y yo. Dije yo, verás ahora esta, que ya veo que van todas las dos exactamente igual, me voy a meter con ellas. Y entonces inicié la crítica mía sobre el Opus Dei. Y ella, Montse, a medida que yo iba hablando, yo me di cuenta que su actitud iba cambiando. Ella tenía un cambio muy típico de ella, que se ponía, cuando estaba, que se enfadaba y que se ponía ya un poco incómoda, primero se hacía cruce de brazos, segundo se mordía un poco un mohín aquí, como si se mordiera un poco el labio, y tercero se ponía muy colorada. En aquel momento yo me di cuenta que esto sucedía. Vas por buen camino, pensé yo, pero ¿qué me ocurrió? Que me dejó hablar y cuando terminó de hablar me dice, ¿ya estás seguro de lo que estás diciendo? Creo que sería interesante que profundizaras un poco más y te enteraras bien de lo que estás diciendo. Yo me quedé tocado. Era una persona normal, como todas las amigas, solamente que ya tenía, pues, como siempre una cara sonriente, un modo de hacer que pasaba desapercibida, que era muy alegre en el sentido de hacerlos lo pasar bien. Tenía un don, le hacía olvidarse de ella misma y estar siempre pendiente de los demás. Su vida interior aumentaba, pero a pasos agigantados. En el hallar, pues, vivíamos muchas, hablaba con mucha gente, y ella era feliz en el hallar, ¿no? Había una pequeña capilla en la que saludaba siempre y estaba un rato haciendo oración. Cuando vas en una silla y necesitas cosas, pues tienes que ir pidiéndolas. Cuando yo levantaba la cabeza y decía, ¿me das? Allí estaba ella. Pero esto es muy bonito decirlo. Pero un día y otro, siempre que estábamos juntas, yo sabía que no me faltaría nada. Noté feliz a partir de un día. Estaba feliz antes, venía a casa normalmente del colegio, de las damas negras, lo que sea, pero estaba por ahí, hacía sus deberes en el buró y tal. Es que después de ser de la obra, es que no votaba. Y luego cuando estuvo enferma, pues igual, la felicidad no se interrumpió.